455 años celebrará fin de mes la ciudad de Osorno desde su fundación y en la comuna se han organizado una serie de actividades para celebrar como Dios manda. Para el viernes 22 de marzo estaba programada la actuación del dúo romántico Los Vázquez en el show de coronación de la reina de Osorno que se realizará en el gimnasio monumental María Gallardo. Además se realizarán una serie de actividades en los distintos barrios de la ciudad. Hay un componente altísimo de participación con la comunidad, estamos trabajando con las diferentes asociaciones, con diferentes agrupaciones, de tal forma que acá lo que hay es un programa variado que entrega deporte, recreación, actividades artísticas, culturales, actividades propias como la carrera chilena, incorporamos también a los jóvenes con los skate y las piruetas en un campeonato. En definitiva yo te diría que incorporamos bastantes elementos de organizaciones que son muy activas durante el año y que permanentemente están trabajando con la municipalidad. Yo te diría que el énfasis importante en el tema del deporte con las diferentes corridas, las actividades, el básquetbol y también el componente comunitario de centralizar las actividades no solamente en el centro de la ciudad sino que también tenemos actividades en los barrios, en el municipio, en tu barrio. El show de aniversario comenzará a las 21 horas y tendrá entrada gratuita previo retiro de las invitaciones en la oficina de turismo de Plaza de Armas. Solo se solicitará a los asistentes que lleven alimentos no perecibles para ir en ayuda de quienes viven en campamentos el día del espectáculo. Durante este evento también se elegirá a la nueva reina de Osorno que obtendrá como premio un automóvil cero kilómetro. La invitación muy fraternal a todos los vecinos y vecinas de Osorno, a los turistas, a la gente que nos visita, a informarse de las diferentes actividades a través de la página web de la municipalidad, la oficina de información turística también que está en la Plaza de Armas, a pasar un momento agradable con la familia, con los amigos. Estamos trabajando muy motivados desde el municipio para generar actividades que efectivamente nos demuestran que Osorno está vivo. Tenemos actividades todo el año y la Semana de Osorno, sin duda, que es una actividad muy importante en que celebramos un nuevo aniversario como ciudad y la invitación muy fraternal a la que la gente participe. También se presentará en la semana aniversario de Osorno la Orquesta de Cámara de la Corporación Cultural y la exposición fotográfica Historia de Osorno, ambas actividades en el sector de Franque. Junto a lo anterior, se realizará la Semana de la Cineteca Nacional en el Museo Surazo y la exposición de óleos del pintor Jaime López en el Centro Cultural Sofía Jot. Gracias. 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 Gracias.